El presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal visitaron una PyME de Villa Martelli, partido de Vicente López, especializada en pastelería artesanal. CUC Dulcería este año confirmó su proceso de crecimiento con la ampliación de su planta productora y la contratación de más personal. Macri y Vidal conversaron con los trabajadores y las cuatro propietarias de la firma que comercializa sus productos tanto en forma minorista y además provee al por mayor a un hipermercado e importantes cadenas de cafés.